¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y les doy la más coherencia de las bienvenidas a este video en donde como lo verán en el título aquí abajo pues vamos a estar hablando sobre la película La chica del tren. Antes de estar en materia ya saben, pasen al canal, suscríbanse, dejen sus comentarios, todos sus comentarios son bienvenidos. Si no les gusta mi canal, pues pásenselo a sus enemigos. Si les gusta mucho, pásenselo a sus amigos. Así decía una maestra mía. Antes de sentar aquí al tema de La chica del tren, quiero comentarles algo. Miren, cuando subí el video el lunes sobre mi crítica a la película Kilómetro 31 o parte 2, por ahí recibí un comentario de una persona que lo hizo luego que subí el video no me acuerdo ni siquiera del nombre porque la verdad es que borré el comentario. No pensaba borrarlo, pero me di cuenta que tenía que borrarlo porque era un comentario que tenía algunas palabras fuertes que no tenía sentido que estuvieran ahí. Yo les he dicho, les sigo diciendo que todos los comentarios son bien recibidos siempre y cuando sean todos con respeto. Si hay respeto con nosotros, todos bienvenidos. Ustedes pueden hacer una crítica fuerte a mí, a mi persona, pero sí es con respeto y con argumentos válidos. Es lo más importante de todo. En este canal y en cualquier canal que ustedes se metan, así tienen que comportarse, ¿no? O deberían de comportarse. Para resumir rápido, porque no quiero pasar mucho tiempo en ese tema. Esta persona hizo un comentario en el que dice que, textual, ¿eh? Y es la parte en la que yo no estoy de acuerdo. Dice, textual, que, si me acuerdo bien, que yo no soy nadie para decirle a la gente que vaya uno a ver una película. Eso puso esa persona ahí. Lo cual, en una parte es verdad, pero él decía, tú no eres nadie para decirle a una persona si va a ver o no una película. El problema es que, sí, yo no soy nadie para decirte ve a ver una película, no la vayas a ver. A ver, lo que sí es que estos canales de YouTube que se dedican a subir críticas de películas de terror o de cualquier tipo de películas, hay muchos canales que se dedican a criticar películas y hablan de esto, pues lo hacen por dos objetivos. El primero es para que la gente que quiera ver una película se informe antes y en base a lo que ya, a esa información de esas críticas, porque yo me imagino que una persona normal verá dos, tres críticas de diferentes canales, en base a esa información decidir si va o no a ver una película. El otro objetivo es intercambiar opiniones. Yo hago este video, este video donde voy a hablar de esa película de La Chica en el Tren y lo que más me interesa a mí es compartir mi punto de vista y que ustedes me comparten el suyo, de la película. Para eso hacemos nosotros esos videos. Por eso yo a veces digo que una crítica de una película tiene que haberse después de que la viste, no antes. Sin embargo, si bien es verdad, yo no soy nadie para decirte que vayas a ver una película, nunca te he dicho que, yo nunca en ningún video le he dicho a nadie, ve a ver esta película. Pero si no vas a ver esta película, voy y te mato. No, no, no. Simple y sencillamente es tomar en cuenta las opiniones, sacar lo bueno, quitar de un lado lo malo y ya decidir, después de que tú ves varias opiniones, si ves o no la película. O si coinciden con tu punto de vista. Yo lo hago. Yo me meto a ver películas, me meto a ver páginas, que tengo ya dos que tres páginas en las que veo y leo las críticas de las películas de terror. Y ya decido si voy o no a ver la película. Yo lo hago. Así lo hago. Luego ya veo otros canales donde veo si lo que yo vi, lo vieron esas personas. Y eso es lo padre de YouTube, de esos canales. Entonces, sin modo usuario, te tuve que borrar tu comentario porque las palabras que usaste no fueron las correctas. Pero bueno, él decía también que no dije nada de la película que lo encontré en 31. Sí, sí, dije. Dije que era una basura de película que estaba mal dirigida, con malas actuaciones y con un pésimo argumento. Lo cual es una verdadera vergüenza para nuestro cine mexicano. de terror. Que no existe y debería tener en esta película un escalón más para subir. Pero bueno, este no es el tema de este video. Vamos a entrar de rápido porque si no lo hacemos muy largo. La mujer, la chica del tren, así le pusieron aquí en México. La chica del tren. Yo no iba a poner esta película en este canal. De hecho, no la puse en mis previas de películas de terror de este mes porque estaba puesta como un drama. Yo fui a ver esta película sin quererla ver. Soy sincero con mi hermana. Yo quería ver otra película que se llama Arrival. Ya la vi y van a tener con ustedes la crítica en otro video. Y fui con mi hermana a ver esta película y dije, vamos a ver qué onda. Y me encontré con una película que tiene, que al final de cuentas es un thriller. Es un thriller. Tiene muchos momentos buenos de suspenso. Y por eso dije, bueno, esta película tiene varias cosas que la hacen, la harían ser de terror. Por eso dije, vamos a criticarla aquí en este canal. Si ustedes creen que no era así, pues háganmelo saber. Esta película está basada en un libro que hizo una escritora que se llama Paula Hawkins. Paula Hawkins, como se llama. En el 2015. Y curiosamente fue su primer película. Digo, su primer libro. Y fue un bestseller. Se me dio mucho. Y pues obviamente Hollywood tiene una tradición de que un libro que pega y vende mucho, pues la hacen película. Este fue el caso. Esta película la protagoniza Emily Blunt. Por eso también Joaquin Phoenix. Me parece. No, es Justine Trucks, el que está ahí. Aparece en el nombre. Luke Evans y Rebecca Ferguson. La dirige Taylor. Luke Taylor. Bueno, en verdad no sé el cuento largo. La película me pareció una película decente. Sí tiene muchas fallas. La historia no está mal. Pero me parece que la única actuación que destaca es la de Emily Blunt. Las demás como que se quedan abajo en la actuación. Ella tiene que jalar la película. Tiene que... Ahora que... Así como nosotros en el teatro decimos, El peso de la obra, de la película, la tuvo que llevar Emily Blunt, que hace un buen trabajo. Solo que su papel se le puede antojar a muchas personas como odioso, como que no quieres verla. Como que en el transcurso de la película dices... No te causa interés y hasta llegas a pensar que ojalá que le pase algo a esta mujer. Porque yo creo que este personaje principal, me parece que, tanto en el libro como en la película, porque son muy fieles, yo creo que no está bien escrito de alguna manera, desde el punto de vista. Porque si está... El personaje... O sea, realmente nunca te encabezas con él. No te importa si le sube el problema. Ese es uno de los problemas importantes de la película. Porque tiene cosas buenas la película. Tiene una buena dirección de fotografía. Tiene una buena dirección, digo, de arte. Porque está bien orientada. Está bien producida. O sea, es una película que tiene calidad. Pero sí... En cuanto a nivel de actuación, digo, Emily Blunt hace lo que puede. Y los demás se quedan muy abajo. Muy abajo. El papel de... Que era su exesposo. Bastante malo. O el actor que lo hace. No me gustó mucho su actuación. Sin embargo, como digo, hay dos que tres escenas muy buenas. Que son como de películas de terror. Tiene... Por momentos logra quedarte tensión. Logra interesarte. Esta es una película que si no te enganza desde el principio, te vas a aburrir un montón. No te va a interesar acabar de ver. Porque es larga. Eso sí, dura como dos horas. Dura... Dura... Este... Dura... Dura 112 minutos. Entonces... Si no te enganzas... Si no te enganchas desde el principio, te vas a pasar... Te vas a pasar aburrido. Porque la película es lenta. Tarda un poco en arrancar. Y bueno... De que es... Es una mujer que... Que es alcohólica. Tiene un problema de adicción al alcohol. Ella cayó ahí porque no pudo tener hijos con su exesposo. Y la abandonó. Y... Un día... Ella se va... Se va todos los días... Recuerda una ruta. En un tren. Y se pone a ver las casas. Y se imagina lo que puede pasar en ellas. Y un día ve que pasa algo. Y como que se... Se engancha con eso. Y a partir de ahí la película... Empieza. Y se desarrolla un... Triángulo amoroso, destructivo. Entre trece mujeres y dos hombres. Y esa es la película. No sucede alguna cosa ahí. Una... Se desaparece una persona. Y luego ella como que investiga. Y bueno... Eh... La película... Se recomendaría a la gente que leyó la... Que leyó la... El libro. Que le interesa ver esta adaptación. Y realmente si vas con las ganas de... No sé... De ver una película en un tono lento. Que... Que eras... Que eras... Darle oportunidad a la película de... Irte sorprendiendo. A lo mejor te puede llegar a... A gustar, ¿no? O sea, si tienes que ir con una mentalidad de... Bueno, esta película... Va a estar un poquito larga. Pero me imagino... Está hecha de una novela. Entonces me imagino que está escrita así. Ir con ese tipo de mentalidad, ¿no? Si te gustan ese tipo de... De temas, thrillers y... Mestradas con cosas románticas. Te puede gustar la película. Eh... Yo sí la recomiendo. La recomiendo, sí. La recomiendo a... Siempre y cuando te guste. Te digo, repito. Pues se puede sonar repetitivo. Que te guste... Que te guste... Eh... Si eres de esas personas que les gusta leer novelas de este corte... Pues lo vas a pasar bien. Yo creo. Pero bueno. Eh... El final está del nabo. O sea, se me olvidaba decirlo. El final no me gustó a mí. El final la manera en que lo termina no me pareció que estuviera bien. Pero bueno. Vale la pena la película por ciertas cosas. Nada más por eso a lo mejor... Digo, a lo mejor el precio del boleto no lo vale. Pero... Por ver la actuación de Emilio Blunt. Por ver... Eh... La dirección que no está de todo mal. En cuestión de ambientación. Y... Y de fotografía. Pues bueno, ¿no? Esa es la manera. ¿Va? ¿No? Pero bueno. Eso es todo amigos. Eh... Les pico. Aquí pueden dejar sus comentarios. Sus... Sus dudas. Sus aclaraciones. Tenemos ya pronto el video sobre la crítica retro-terrorífica del tarot. Digo, del tarot de... Perdón. De... La película Feroz. Eh... Y tengo por ahí también el que hacer es la crítica a la película Arrival. Eh... Aquí le pusieron la llegada o la bienvenida. O algo así. Llegar o algo así le pusieron. Y... Pues... Eh... Nos vemos en ese video. Y acuérdense que... El terror... No es nada más un género de cine. Sino que es un estilo de vida. Ok. Bye.